Oh, pan del cielo dulce, bien, más excelente que mamá. Si el alma busca tu sostén, eternamente vivirá. Si el alma busca tu sostén, eternamente vivirá. Oh, nuevo pacto del Señor, en Santa Copa de Salud. Reconciliado el pecado se acerca a Dios por tu virtud. Reconciliado el pecado se acerca a Dios por tu virtud. Ambienta el alma, vengo a ti, Señor Jesús con viva fe. Tu m'esas franca para mí y en humildad me acercaré. Tu mesa es franca para mí y en humildad me acercaré. Sé tú, Señor, pan celestial, que al alma nutre y da vigor. En vida y gozo inmortal diré las glorias de tu amor. Y en vida y gozo inmortal diré las glorias de tu amor. Amén. 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 Amén.